Sé que no soy tan alto, sé que no soy pegado, pero déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón. Sé que no soy tan único, pero intento progresar, así que déjame entrar en tu corazón, que juntos vamos a estar. Si no somos compatibles, igual no es imposible, de igual espacio va a ir. ¡No, no, 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 no. Si no somos compatibles, déjame entrar en tu corazón. Tenemos que usarlo ya. No sé cómo funciona, era de Rose.